Glamination, let's fucking rock Noche despedida de la G Miércoles 7 de diciembre desde las 23 horas Vuelve la noche más caliente del país Con Cobra Girls Lanzamiento de Mil Vidas Su nuevo álbum de canciones originales También Romanos, el alter ego ramonero de Cato P, Kumachu y Sick Borky Banda invitada, Neuroína Rock and Roll toda la noche en la noche más rockera del país Glamination, miércoles 7 de diciembre Jueves feriado en The Rock Sea Life Niseto Vega 5542 Anticipadas en allaccess.com.ar y en disquería Primal Screen